Sale pues, ahí estamos, nuevos de Sinaloa con ustedes, complaciéndole, sale mi compás A las sombras de un hogar, pariente, pues, hoy se va a salir, vámonos Y échale pues, ahí son nuevos de Sinaloa, dice A las sombras de un hogar Me sentía a llorar muy triste Ahí me puse a pensar, la monja que yo te quise También me puse a llorar, al saber que te marciaste Y hace falta tu calor Y hace falta tu calor Pero tú y este me fuiste Ahora me encuentro llorando, llorando a mi soledad Porque tú ya te has marchado Y nunca más volverás Yo te lo digo, mi vida Si escuchas ese cantar Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Ya no vienes mañana Ahora me encuentro llorando, llorando a mi soledad Porque tú ya te has marchado Y nunca más volverás Y nunca más volverás Yo te lo juro, querido Si escuchas ese cantar Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Ya no vienes mañana Ahí estamos, ahí estamos Claro que sí, pues